Señor presidente, general secretario, representante de los medios de comunicación, muy buenos días a todos. El presidente me ha pedido que les informe sobre el estado actual de la venta del avión presidencial, así como el resto de las aeronaves susceptibles a venta. Al respecto, quisiera recordarles que a principio de esta administración el presidente de la República nos instruyó identificar todas las aeronaves que pudieran ser vendidas. Asimismo, en este proceso participó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como miembros de otras dependencias que operaban y mantenían estas aeronaves. Para identificar qué aeronaves podrían ser vendidas, utilizamos principalmente dos criterios. Primero, quisimos identificar aquellas aeronaves cuyo uso fuera dedicado al transporte ejecutivo de los funcionarios públicos. También aquellas que no cumplieran con las funciones directamente relacionadas con los programas y acciones de las dependencias del gobierno federal y que no tuvieran una clara vocación para el beneficio de la ciudadanía. Y el segundo criterio fue identificar aquellas aeronaves abandonadas que no estuvieran en servicio y que representaran un costo oneroso para el gobierno federal. El proceso fue exhaustivo. Analizamos los perfiles de todas y cada una de las aeronaves que integran la flota del gobierno federal, que son 263 en total. De estas 263 se identificaron 72 aeronaves, 33 aviones y 39 helicópteros que pueden ser vendidos sin afectar en las operaciones del gobierno. Estas aeronaves fueron fabricadas, algunas desde 1966 y otras tan cerca como 2016 y son de ocho dependencias, principalmente de la Presidencia de la República, también lo que había sido el Estado Mayor Presidencial, Conagua, la Sedena, CEMAR, Pemex, Fiscalía General, Policía Federal, entre otros. Ahora, al igual que con el avión presidencial, vamos a estar trabajando en este proceso de enajenación con el acompañamiento de las Naciones Unidas. Y cabe mencionar que el día de ayer, 23 de abril, logramos ya firmar el segundo convenio con este organismo internacional para iniciar el proceso de venta. Por lo tanto, iniciaremos con el estudio de mercado, así como los respectivos avalúos, finalmente para poder llegar a la identificación de un mecanismo ideal de venta y lograr una enajenación exitosa. Ahora, quisiera también compartirles, y como les mencionaron, que la Secretaría de Defensa Nacional fue muy amable al invitarnos a participar en la Feria Fámex, que se inaugura el día de hoy y se concluye durante el fin de semana, estaremos presentes dentro de esta feria con el acompañamiento de las Naciones Unidas, contaremos con un módulo de información y tendremos en exposición 33 de las 72 aeronaves que estaremos ya iniciando el proceso de venta. En términos, ahora entrando al proceso de venta del avión presidencial, quisiera recorrer algunas de las acciones principales que hemos logrado en los últimos meses. Primero, el 2 de diciembre del año pasado logramos ya iniciar con esta intención de venta y se logró la partida del avión hacia los Estados Unidos. El 22 de febrero del presente año firmamos el acuerdo de colaboración con las Naciones Unidas bajo el marco también de colaboración que firmó la Secretaría de Relaciones Exteriores con dicho organismo. El 27 de marzo del presente año las Naciones Unidas en su sitio web abrió ya el registro para los potenciales compradores, los que quisieran mostrar una intención de interés. Y finalmente, mencionar que esta convocatoria que abrió las Naciones Unidas cierra el próximo 29 del presente mes. Para mayo estaremos concluyendo ya con el análisis de mercado, con los avalúes para poder proceder con la venta del avión presidencial. Quisiera recalcar que al momento nos encontramos en el estudio de mercado y en el avalúo del avión presidencial. Ya estamos recibiendo intereses por parte de potenciales compradores. Al día de hoy tenemos 14 intenciones de compra de ocho distintos países, por lo tanto creemos que sí vamos a lograr una venta exitosa del avión presidencial. Ahora, ¿qué se está logrando con este estudio de mercado y este avalúo para poder concluir la venta? Primero, vamos a identificar a los potenciales compradores, vamos a definir el precio de referencia, hay que estar seguros que el precio al que se venda no va en detrimento del patrimonio del gobierno federal y de la nación. Vamos a determinar el mecanismo ideal para la enajenación, seguramente será un proceso competitivo y vamos a asegurar las mejores condiciones en este proceso. Ahora, también en las pantallas podrán ver dos ligas del internet donde pueden ver mayor información. La primera es el catálogo de todas las aeronaves que estaremos ya iniciando con el proceso de venta, son las 72 antes mencionadas. Asimismo, podrán ver también la página de la ONU donde se encuentra la información respecto al avión presidencial. Y por último, quisiera dejarles un video donde muestra el catálogo, este catálogo lo estaremos distribuyendo también durante la feria en el módulo de información y aquí podrán ver las características de cada una de las aeronaves que estaremos iniciando el proceso de venta. Muchas gracias. Como parte de la política de austeridad, el gobierno de México, bajo los principios de responsabilidad y uso eficiente de los recursos públicos, anunció la enajenación del avión presidencial TP-01, José María Morelos y Pavón, y de todas las aeronaves que no son relevantes para su operación. En marzo pasado, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, formalizó el acuerdo específico de colaboración para que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, un OBS, brinde asistencia técnica para la preparación, análisis, evaluación e identificación de alternativas para su comercialización en el proceso previo a la venta del TP-01. Asimismo, después de realizar un diagnóstico exhaustivo de las 263 aeronaves, 148 aviones y 115 helicópteros de la Administración Pública Federal, se identificó que 72 de ellas son susceptibles de enajenación. Esto se realizó atendiendo dos criterios básicos. Uno, aeronaves cuyo uso estuviera dedicado a la transportación ejecutiva de servidores públicos que no cumplieran funciones directamente relacionadas con los programas y acciones de las dependencias, y que no tuvieran una vocación clara en beneficio de la ciudadanía. Dos, aeronaves que por sus características no estuvieran en servicio y generaran gastos derivados de su resguardo, mantenimiento y operación. En esta evaluación, participaron expertos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y personal adscrito a las dependencias de la Administración Pública Federal, con aeronaves a su disposición. Los recursos obtenidos por la venta de estas aeronaves se destinarán a proyectos prioritarios en beneficio de los mexicanos. Es política del Gobierno de México promover el uso de vuelos comerciales para el traslado de los servidores públicos, lo que se traducirá en una reducción significativa del gasto en viáticos. Música 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 Música